Mencionó el mismo Secretario de Seguridad Pública Municipal que se continuará con esta campaña de lo que es la designación de un conductor. Nosotros no nos cansaremos de repetirlas y les agradecemos mucho a los medios que los consideren, porque las consecuencias de un solo incidente muchas veces son situaciones más graves, penosas, y te sientes tú mucho, mucho afectado, te diría, cuando vemos que a pesar de las recomendaciones que hacemos, a pesar de todas las sugerencias que le hacemos a la ciudadanía, pues vemos situaciones que no usan el cinturón de seguridad o que siguen conduciendo en estado de debilidad. Estamos ahorita en una intensa campaña para que elijan el conductor designado, que escojan dentro de ellos quién no va a ingerir bebidas alcohólicas y que tome el volante y los pueda conducir, si no estaremos en su casa. Vamos a dar de los filtros y como lo hemos dicho no va a haber la mínima tolerancia. No es posible que tengamos en la calle alguien que tripule un vehículo de motor con algún grado de intoxicación.